Me dijeron en la calle que por mi tu andas preguntando Y no se que te dijeron pero amores yo me ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tu que me mantenga Deja ya tu viejito tu no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas tu no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los gases Tampoco plancho tu ropa Si lo que estas buscando entonces voy a buscarlo en hora Tampoco sé cocinarte pero si sé darte amor Si lo que quieres ves que esta encerrada entonces no La respuesta a tu pregunta es no que no que no que no Y no la respuesta a tu preguntas no que no que no que no y no Ya ya Tranquila mami que yo estoy claro A tu cosa que yo me lavo me carro Se lo que siente y no le de mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto Que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estas buscando tengo un hombre que no joda Eso no existe te vas a quedar sola Yo no te lavo los gases Tampoco plancho tu ropa Si lo que estas buscando entonces voy a buscarlo en hora Tampoco sé cocinarte pero si sé darte amor Si lo que quieres ves que esta encerrada entonces no La respuesta a tu pregunta es no que no que no que no y no La respuesta a tu pregunta es no que no que no que no y no La respuesta a tu pregunta es no que no que no y no La respuesta a tu pregunta es no que no que no que no y no Ya ya Hace tiempo me lo presentía que tu me querías Y las intenciones que tenías Que porque mi cama estaba fría Por eso tú creías que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito Ella todas en la espera, yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta si tú preguntas no, que no, que no, que no, y no La respuesta si tú preguntas no, que no, que no, que no, y no Siempre insisto pero dice no, que no, que no, que no, que no Ya, 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 ya